Yo creo que los cambios que podremos empezar a ver hacia adelante, los cambios en macro, van a venir de los cambios individuales, de los cambios personales, y tienen que ver con saber hacia dónde uno quiere caminar como persona. Si sabes hacia dónde te diriges, tu entorno empieza a funcionar para ayudarte a llegar a ese lugar. Lo mismo pasa como sociedad. Las sociedades son nada más un conjunto de individuos. Y aunque las sociedades se comportan diferente que los individuos propios, sí somos, digamos, los pies, pero se necesitan siempre las cabezas para saber hacia dónde dirigir esos pies. Por eso es que la educación es tan importante, la educación sobre los valores, no solamente la educación sobre la técnica, sino sobre la ética, sobre saber qué es lo que sí debemos hacer como sociedad y qué es lo que sí podemos hacer como individuos y qué es lo que no debemos de hacer para no generarnos a nosotros mismos un daño que probablemente no vemos en lo inmediato, pero que sí se va a notar a la larga. Por eso debemos de generar conciencia en las personas a la hora de actuar. Si no tenemos conciencia, no sabemos lo que nos va a pasar en adelante. Yo soy Edgar Osteransky y apoyo Conciencia Garza.